Sierra de la Paila. Visto desde lejos, esto puede parecer como un simple rincón en las rocas. Visto desde más cerca, aquí a cerca de 4 metros, se ve como un simple refugio rocoso. Confortable, es cierto, que lo puede a uno proteger de la lluvia o del frío. Pero si nos acercamos un poco más, exploramos un poco y vemos que tiene una pequeña extensión horizontal donde puede uno caber perfectamente. Pero si exploramos más, nos encontramos con que este refugio rocoso se alza verticalmente como unos 5 metros. Aquí arriba, a unos 2 metros, 2 metros y medio, hay un descanso y me sorprendí de lo tibio que está. Empecé a transpirar. Anoche la temperatura bajó aquí en el desierto de aproximadamente 3 grados centígrados. Ahorita quizás con el sol pues ya esté como a unos 8 grados centígrados. Sin embargo, acá arriba se sentía fácil, fácilmente como a 20 grados centígrados. Y estoy seguro que así se mantiene toda la noche aunque haga frío afuera. Es sorprendente el tipo de refugios que puede encontrar uno en el desierto. ¡Gracias!